Bien amigos, seguimos en la jurisdicción de Santiago de Coa, precisamente en la playa El Palito, como vemos en imágenes, embarcaciones que ingresan al límite de la pesca artesanal y nadie dice nada. Capitanía, sordo, ciego y mudo y los únicos que están saliendo pues a protestar son los hermanos pescadores artesanales. Bien, vamos a recoger el sentir. Muy bien, señor Hernán, estamos constatando que embarcaciones están dentro del límite de la pesca artesanal. Sí, amigo, buenos días sobre todo. Nosotros como asociados de la Asociación de Pescadores Santiago de Cao, estamos haciendo una voz de protesta en contra de las embarcaciones que vienen a depredar el pescado, que los pescadores artesanales de Santiago de Cao se benefician y son de esos los que ellos mismos tienen para vivir. Yo como representante estoy sacando la cara y hablando para que los amigos pescadores de los diferentes sitios que vengan tienen un límite donde ellos deben pescar. No tienen por qué estar viniendo a salir hasta la orilla del mar donde prácticamente los pescadores artesanales son los que extraen sus peces para que ellos sobrevivan. ¿Esto es de siempre, señor Hernán? Sí, de siempre, señor. Sí, de siempre están que vienen por acá a depredar los peces. O sea, ¿ustedes se ven afectados los pescadores artesanales? Nos vemos afectados, primeramente, ¿por qué? Porque la pesca artesanal ahora es muy precaria, muy simple. Ya no se puede pescar, ya no se puede vivir de la pesca. ¿Por qué? Porque prácticamente es escaso lo que dejan las lanchas, lo que vienen de afuera, porque salen hasta la orilla. Entonces, los pescadores artesanales que viven de la orilla no tienen ya por qué extraer ya porque ya no tienen pescado. O sea, prácticamente los peces ya se erradican, ya se van, los asustan. Hay muchas cosas que nos demuestran. Los pescadores artesanales la están pasando mal en estos números. Sí, los pescadores artesanales estamos pasándolo muy mal. Y eso le digo por qué. Capitanía tiene que poner aquí manos en el asunto y ver el problema, cómo poder resolverlo. Pero nosotros, como representantes de esta asociación, le pedimos a Capitanía que se haga presente con sus embarcaciones, sus lanchas patrulleras y que, por favor, traten de erradicar y traten de ponerle un límite a estas personas que se encuentran acá, tratando de venir aquí a romper las redes, sacando los peces de los mismos pescadores artesanales de los que ellos viven. ¿Ustedes han dado cuenta al alcalde distrital? No, todavía no hemos dado cuenta porque hay una serie de problemas. No sé cómo se estará manejando, pero estamos nosotros levantando nuestra voz de protesta primeramente porque tenemos que recurrir primeramente a Capitanía. Porque esto tiene que ver, Capitán de Fragata tiene que ver estos problemas y tratarnos de darnos una solución al problema de que siempre está el pescador artesanal sufriendo por esta aglomeración de lanchas que vienen siempre a depredar la parte de la orilla donde el pescador artesanal es de donde vive. Pareciera que los señores de Capitanía no tienen recursos para poder constituirse y poder ya intervenir a estas lanchas informales. Sí, bueno, ya ese depende de ellos, porque la verdad no sé cómo estarán manejando su sistema y ellos tienen la facultad de venir a poner el orden, sobre todo para que esto se solucione, porque no es de ahora, es de siempre, entonces nosotros prácticamente estamos siendo perjudicados. Vamos a recoger el sentir de otro hermano pescador artesanal que la está pasando mal y muestra su indignación. Buenos días, ante todo, Alcalá Teletrés. Señor Guerra, sí, es un, digamos, un mal sentí de todos nosotros los asociados, en esta asociación, porque esto ya no es de, viene desde mucho más hace tiempo, vienen desde Puerto Malabrigo, vienen desde Salaberri, de Puerto Mori, vienen de distintos puertos, vienen a depredar el pescado y llevarse, y mucho más, están extinguiendo nuestro pescado acá, ¿no?, a orillas de nuestra playa, acá de Santiago. Estas lanchas se pasean como si estuvieran en su casa. Así es, señor, este, ¿no?, justamente estamos mostrando nuestro malestar, ¿no? Realmente, mire, estos señores vienen, se acercan, no tienen ya límite para ellos ya, se creen dueños de la playa, de la orilla, vienen, se rompen las redes. Hay dos lanchas, hay dos lanchas, que al notar la presencia de las cámaras, ya se han retirado. No, siempre, ahorita, mire, estamos esperando que la Capitanía venga, ¿no?, y ponga carta en el asunto, pues, ¿no?, este, tratando de, de, por fin, ponerse en las infracciones a estos señores, ¿no?, que vienen depredando el pescado día a día, ¿no?, y, este, vienen inclusive hasta rompiendo las fondas, ¿no?, de todos los asociados acá de nuestra, de nuestra institución, ¿no?, y es el gran malestar que también tenemos nosotros acá, como asociados, señor. No están respetando los límites. No están respetando los límites, así es, señor. Esperemos, señoras y señores, que Capitanía pueda ya actuar, ¿no?, y poder intervenir en estas lanchas, que no es la primera vez, ya estoy de siempre, y, tal como lo hemos escuchado, a los pescadores artesanales son los que se ven afectados, ¿no?, bien, esperemos que las autoridades puedan ejercer sus buenos oficios, y no permitir que estas lanchas que vienen desde otros lugares vengan a depredar las especies marinas aquí en el balneario El Palito.